Es la primera vez que el Banco Interamericano de Desarrollo realiza un convenio, esto es obra de fruto de Monseñor Oscar Ojea, que fue y recorrió, y además él con su equipo, y buscó que hubiese financiamiento, apoyo para este plan piloto para América Latina que se desarrolla acá en nuestra diócesis, con los municipios de San Isidro, de Vicente López, de San Fernando, de Tigre. La búsqueda es la búsqueda de poder trabajar concretamente en lo que tiene que ver con la prevención en materia de adicciones. Los municipios nos han dado una gran mano porque nos aseguran la continuidad del proyecto. Nosotros no queríamos iniciar un proyecto que durara el tiempo del apoyo del BID, que son dos años, sino que tuviera continuidad. La esperanza que tenemos es que si esto va saliendo bien, este trabajo, desde el problema de la demanda, es decir, atacar la droga desde el problema de la demanda y no del problema de la oferta solo de narcotráfico, sino de qué pasa en los barrios, qué pasa con los chicos, porque vemos que es un problema de sentido de vida y que es un problema complejo que tiene que ver con la educación, con la exclusión, con la salud, con el hacinamiento, con todos los problemas juntos. Entonces, para poder abordarlo, también es necesario abordarlo de un modo interdisciplinar y también de un modo comunitario, porque si no, es imposible abordar un problema tan complejo. Invertimos porque es una necesidad, estamos absolutamente conscientes que la población más pobre, la población marginal, la población más joven, la población adolescente, es la más expuesta a no poder llegar a ser adultos sanos una vez que caen en las garras de narcotráfico. Nosotros no trabajamos en nada que tenga que ver con actividades represivas al narcotráfico, para eso están las entidades del Estado llamadas a eso, pero sí en la parte preventiva y en la parte de recuperación. Entonces, esta iniciativa que nació en el Obispado de San Isidro, para nosotros es una oportunidad, una oportunidad de crear una línea de trabajo importante que vaya a apuntar directamente a los adolescentes y jóvenes expuestos. Es un programa fundamentalmente comunitario, multidisciplinario, se trabaja no solamente con la articulación de aquellos sectores y voluntarios sociales que puede tener la Iglesia en cada uno de los barrios más vulnerables de Tigre, de Vicente López, de San Isidro, sino que también se trabaja con psicólogos, con asistentes sociales, con operadores de calle, con abogados, que lo que buscan es articular en forma multidisciplinaria el problema de adicciones que tienen muchos de estos sectores más vulnerables de la sociedad. Hay que invertir justamente en prevención, invertir en los chicos, invertir en los jóvenes, es fundamentalmente prevenir que en los próximos años tengamos un desarrollo humano mejor, un individuo mejor, una sociedad mucho más integrada. Nosotros estamos agradecidos con el Obispado, con la firma de este convenio, el primero que firmó el convenio fue el municipio de San Isidro y ayer se fueron completando otro de los dos municipios, faltando cumplimentar un tercero más que por razones de infraestructura estaría firmando en los próximos días.